Hola amigos, bienvenidos una vez más a Popcorn News. Mi nombre es Mariana y en el servicio de la semana les traemos algunas curiosidades de la serie de televisión Flash, el superhéroe más rápido en la interfaz de la Tierra. Esta serie es un spin-off de Arrow, otra serie de superhéroes de DC Comics. Aunque el traje usado en la serie es similar al de los cómics, el de la serie tiene color y diseño ligeramente diferente. Después de que Barry se despierta en los laboratorios de Starz, cuando Wells le está dando un recorrido, pasan por una jaula que está abierta. Tiene un letrero que dice Groot. Esta es una referencia al enemigo de Flash, Gorilla Groot, quien aparecería más adelante. Sisko ha usado playeras que dicen Bazinga y Rock Paper, Caesar Lizard Punk, refiriéndose a la serie The Pink Punk Theory como un homenaje porque Sheldon ha usado playeras de Flash. El protagonista, Grant Gustin, nació el mismo año que John Weasley, su padre en la serie, filmó el piloto e interpretó a este superhéroe en la serie de 1990. Por cierto, ambos son originarios de Norfolk, Virginia. La prisión Iron Heights Prison es la misma que usaron en Arrow, donde tenían presa a Mora Queen. El prometido de Gatelyn Snow, Ronnie, es interpretado por Robbie Amell, el primo del actor Stephen Amell, quien interpretó a Arrow. En los cómics, Iris West y Barry Allen se casan, y el sobrino de Iris, Wally West, sufre el mismo accidente que Barry, convirtiéndose así en el tercero Flash. El cómic de Flash debutó en 1940 en Flash Comics número 1. El Flash original lo llamaron Jake Erick y obtuvo sus habilidades por la inhalación de vapores radioactivos. El segundo Flash, Barry Allen, fue presentado en 1956 en Showcase número 4, y este adquirió sus poderes con un rayo, justo como lo vemos en la serie. Las estrellas invitadas, Wenward Miller, Dominic Purcell y Robert Knepper, son los actores principales de la serie Prison Break. Amanda Pace interpretó a Tim McGee en 1990 y lo hace nuevamente en esta versión. Fue una de las tres series que DC Comics lanzó en 2014. Las otras son Gotham y Constantine. Desde el capítulo Flash vs Arrow, se le hicieron ligeras modificaciones al traje de Flash, específicamente los ojos y la boca, para que se pareciera al de su compañero. El nombre real de Prisma es Roy G. Bivolo. Esta es una referencia al orden cronológico de los colores del arco iris. Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo y Violet. Grant Gustin compitió para el papel de Flash con Matt Barr y James McKay. Mark Hamill ha interpretado a James Jesse de Trickster en la serie Flash de 1990, La Liga de la Justicia en 2001 prestando la voz y ahora en 2014. También pudimos ver el traje original de este personaje en el episodio de Tricksters. En la serie Barry Allen está interesado en Linda Park. En los cómics, Wally West, el sobrino de Barry, es el que está interesado en ella. En el mural del departamento de policía de Central City, hacen referencia tanto a Flash como a Arrow. En él incluyen a Hermes o Mercurio, quien lleva casco. Esta es la versión adoptada de la Edad de Oro de Flash. Mientras que Apolo se representa como arquero, similar a Oliver Queen de Arrow. Según Secret Origins Annual número 2 de 1988, Barry Allen se convierte en un rayo, se remonta en el tiempo y se convierte en el mismo rayo que lo golpeó, salpicando su pasado. Grant Gustin también interpretó a Sebastian Smythe en Glee, personaje gay perteneciente al coro de Warbirds de la Academia Dalton. En el póster de Flash, se puede observar el logo de Big Belly Burger, negocio de Oliver Queen, Arrow y restaurante favorito de Barry. Andy Mientus, quien interpreta a Pipe Piper, audicionó también para el papel de Barry Allen. Mike Kalinowski audicionó para el papel de Barry Allen y Town. Cuando Dr. Wells visita su oficina escondida en los laboratorios de Starz, un titular de prensa del futuro se muestra repetidamente y dice, Flash desaparecido durante una crisis, en la crisis de las Tierras Infinitas, una miniserie de un cómic. Siguiendo con el tema del periódico, se revela que fue escrito por Iris, la esposa de Barry, y afirma que Flash desapareció después de pelear con Flash Reverse junto a Arrow y Hawkgirl. En los cómics, Iris es de raza blanca. La razón por que en la serie ella y su padre, Joey West, son afroamericanos, es porque en el News 52, el reinicio de las historias publicadas por DC Comics, su nombre se debe a que 52 series fueron renovadas, donde Wally West es afroamericano. Esto según para incorporarlo en la serie más adelante. Mark Hamill pronunció la frase icónica, Yo soy tu padre, en símbolo a Star Wars, donde interpretó a Luke Skywalker. En los cómics, Cisco Ramón se convierte en el superhéroe Vibe. Grand Gustin no será Flash en la pantalla grande, ya que este será interpretado por Ezra Miller. Compártanme con qué Flash se quedan ustedes. Si les gustó este video, denle like, no olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales para estar siempre en contacto. Por mi parte es todo, nos vemos en el próximo Popcorn News.